¿Quién le quiso explicar qué era todo? No sé yo, no sé yo No sé yo, no sé yo No sé yo, no sé yo Otra vez, se ve fuerte Y llorando para mí A ver si se oye, a ver si se oye ¿Cómo le dice? A ver, ¿para qué? A ver A ver, no sé yo Vigna El soleil A ver, no sé yo Si, la luz No quiero morir A ver, no sé yo En la vida no es la crema En la vida no es la vida Se te la espalda ¡Gracias!